En otras noticias, aún no hay una versión oficial sobre la extraña transformación de la doctora Carly Quinzel. Según afirman testigos, la doctora ostenta una nueva imagen, mientras pasa su tiempo con el demente más buscado de Ciudad Gótica. El respetado psicólogo de la televisión Elliot Blaine ofreció sus observaciones. No es sorpresa que la doctora Quinzel enloqueciera. Ella era una persona triste y necesitada que intentó llenar el vacío de su propia arma. Dando consejos superficiales a los demás. ¿Qué? Tendré un perfil completo de la doctora Quinzel en mi especial en horario estelar. ¡Eres un farsante! ¡Eso iba a ser mi especial de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¿Traje algo? ¿Qué? ¡Lindo! ¡Quería regalarte algo por todo lo que nos hemos divertido! ¿Qué es lo que quieres? ¡Eso es lo que quiero! ¡Desquitarme de sus estirados! ¡Yo trataba de ayudar a la gente! ¿Y ahora soy la mala? ¿Más bien una cómplice? ¡Todos deben sufrir! ¡Suena divertido!